¡Hola mi gente! ¡Hola mi genta! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Qué es lo que quiero? Al menos una sonrisa tuya y así puedo dar mi misión por cumplida. Así que sin milongas, ¡vamos que nos vamos! Y damos el pistoletazo de salida con algo polémico. ¿Qué puñetas está pasando con las fiestas ilegales? ¡En serio! ¡Cada día hay más! ¡Y más! ¡Y más! ¡400 fiestas de fin de semana! ¡300 en Barcelona! ¡Ciento y pico y no sé dónde! ¡Ojo! Y no es que no me gusten las fiestas, ¿eh? ¡Todo lo contrario! ¡Me encanta! ¡Pero ahora no, caramba! Y es verdad. A ver, ha pasado un año de todo esto. Cuarentena. No se puede eso. No se puede el otro. No se puede... Estamos hartos ya de todo esto. Divertirse es posible, pero hacerlo con precaución. El problema es que en lugar de dar su merecido, la policía lo único que hace es coger los datos, poner la multa y ahora a la siguiente fiesta. Si soy un irresponsable, pues sí, me compienso mucho irme de fiesta. Para luego, en el caso de que me pillen, me quede ahí un ratito, doy mis datos y ya está. Se acabó. Ya llegará la multa esta, que igual ni la pago. Y si acaso, me apagaron mis padres. Total. Un chollo. ¿Pero qué cojones? Lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es poner un poquito más de orden aquí. A ver, os lo explico. Aquí el tutorial. Uno. Todos a la comisaría. Sin excepción. Ya van a pasar un rato muy, pero que muy largo, para coger los datos, hacer el acta de la denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando tienes que ir a la comisaría o a la policía a hacer una gestión, no te quedas media horita ahí. ¿Verdad? Dos. Después de estas horas y horas ahí, pues además de la multa, trabajo social. Así de simple. Ya sean semanas, meses, ya se verá según la gravedad. Y tres. Opcional. Según lo gordo que sea la cosa, pues pueden pasar sí toda la noche ahí en comisaría. O en unas celdas de estas de espera. Ya verán qué divertido va a ser la fiesta ahí. Sé que igual mucha gente puede pensar que estoy loco o que estoy inventando la pólvora. No. Lo que dije antes. Me encantan las fiestas. No veo la hora de poder salir, como Dios manda. Pero pensemos un poco. En los demás. En nosotros. Puedes salir. Encontrar amigos. Pero de manera responsable. Me pongo serio ahora que eso me enfada mucho. Yo también le hago un año sin salir. Todos queremos. Ya. Me repito como lajo. Pero caramba. Aguantad. Falta menos. Pronto. Volveremos a estar juntos otra vez. Y ahora os dejaré con mi recomendación del día. Hoy os voy a recomendar una serie y de verdad Fargo de la última temporada en concreto. ¿Quién ha visto la serie y la peli? O los dos. Sabemos que entre la peli y la serie no hay una relación directa per se. Pero sí que hay algunas conexiones. Algunas más directas, otras más sutiles. Lo que importa es que están ahí. No te dejen diferente. Hace no mucho. He visto la cuarta temporada de Fargo. Y os digo que es una verdadera delicia. Fantástica. Sublime. Calma. Que os cuento de qué va. Cuenta la historia de cómo en los años 50. Al final de dos grandes migraciones. En Kansas, Missouri. Dos sindicatos delictivos han negociado en incómoda paz. Uno dirigido por un italiano. Ese actor bajito que no sé cómo se llama. Y el otro por un afroamericano. Lloyd Kenno. Interpretado por Chris Rock. Juntos controlan una economía alternativa. La de la explotación, los sobornos y las drogas. Qué decir del cinismo de los personajes. La caracterización de cada uno. Como cada elemento se acopla carmativamente a ese puzzle genial que los productores nos han dado. Y sí, he reído bastante. Me he agarrado a la silla. Y he flipado bastante. Marca de la casa de Fargo. Y para quien ya ha visto, ojo que hay un mini spoiler aquí. Y después de la escena final, hay ahí un regalito. Que te deja con un buen sabor de boca. Lo bueno de Fargo es que no hace falta ver todas las temporadas. Son como independientes. La película también. Pero obvio. Si has visto todo, se te complementa más. Súper recomendado, eh. Todas. ¿Y qué? ¿Ya estáis hartos de estar en casa? ¿Muchas ganas de hacer una fiesta como Dios manda? ¿Te da miedo todo y no has hecho nada de nada? ¿Habéis visto la peli Fargo? ¿También augura de las temporadas? ¿Todas? Dejad aquí vuestro like. Dejad aquí también los comentarios que os parece todo eso. Muy bien, no es noias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, cuidaros mucho. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Besos. 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 Besos.